Saludos amigos, queremos dedicar con cariño para todos ustedes Algo que me ha preparado bonito aquí, Miguelito, Alex, un servidor, Abraham Peñate Para todos ustedes, con cariño, dice compadre Me dejaste abrazándole un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, y el recuerdo que me locuraste Ya fui longe a tu hija y la esquina, y a tomar me metí a la cantina Me senté y le pedí a cantinero, por la copa y después la botella Junto a mí, se arribó un compañero, quedó muy triste, te digo a tu pena Que también se quedó a esa esquina, y a la cita, tampoco fue ella No pensamos, te dije tu nombre, dirección y la casa en que vive Cigarano, me pidió que no, cantinero, otra copa no sirve Pero sigas en vivo y en rato, es la misma que yo he enterado Comenzamos, te dije tu nombre, dirección y la casa en que vive Cigarano, me pidió que no, cantinero, otra copa no sirve Pero sigas en vivo y en rato, es la misma que yo he enterado